Bailamos bachata, bailen que bolero, hablando a mi, tocando un cuerpo y así, conmigo gritando. Bailamos bachata, bailen que bolero, hablando a mi, tocando un cuerpo y así, conmigo gritando. Bailamos bachata, bailen que bolero, hablando a mi, tocando un cuerpo y así, conmigo gritando. Bailamos bachata, bailen que bolero, hablando a mi, tocando un cuerpo y así, conmigo gritando.